En la Asamblea Nacional se analiza el contenido de la ley de feriados que fue remitida por el presidente Rafael Correa a la legislatura. Se discute la posibilidad que los lunes después de Navidad y fin de año sean considerados días de descanso. Esta ocasión las fiestas de Navidad y fin de año en Ecuador se celebrarán en fin de semana, por lo que de momento no existen días adicionales de asueto. Sin embargo existe la posibilidad que a través de la aprobación de un proyecto de reformas a las leyes de servicio público y código de trabajo que analiza la Asamblea Nacional los lunes 26 de diciembre y 2 de enero de 2017 sean considerados como descanso. Es decir, Navidad y fin de año se pueda correr a día lunes. El proyecto de ley dice que todos los feriados que caigan día sábado pasan a viernes y si caen domingo pasan a lunes. El proyecto tiene como objetivo normar los feriados para que por ejemplo cuando sean fiestas nacionales, martes, miércoles o jueves, pasen al viernes y así apoyar al sector turístico. Excepto tres días, el primero de enero obviamente, el 25 de diciembre y el día martes de carnaval. Quedaría a disposición del presidente de la república establecer puentes en feriados cuando crea necesario. Y propender al apoyo para la reactivación económica y productiva de las provincias de Banaví y Esmeralda. Los promotores turísticos ven con optimismo esta posibilidad. No podemos programar ciertas cosas ya que la gente no sabe exactamente si habrá o no habrá feriados. Nos afecta mucho este desequilibrio de no tener las cosas marcadas. El primer debate de este proyecto sería la próxima semana. Los legisladores esperan aprobarlo hasta la segunda semana de diciembre. Cristian Hidalgo, TC Televisión.